Hola chicas El vídeo de hoy es un unboxing del Jardín de Noa Una tienda de papelería y artículos de regalo Que está en Madrid, tiene tienda online Abajo en la cajita de descripción os dejaré el link a su página web Para que podáis entrar y ver lo que tienen Y se pusieron en contacto conmigo porque me querían Me querían enviar algunas cosas para que os enseñara Y voy a abrir la caja con vosotros Bueno, viene todo metido como veis en una bolsa Una bolsa de tela Y viene con una chapita Un árbol con corazones y pone Nos han robado el corazón Os lo voy a enseñar de cerca para que la veáis Y viene con una tarjeta donde viene su página web Y las redes sociales Y un mensajito La bolsa es de tela, es como un poco rústica Y pone ser diferente Ser diferente te hace especial Y vamos a ver que viene dentro Lo primero es un planificador semanal De los que se utilizan para escritorio Y además pone que incluye cuatro hojas de pegatinas Así que aquí en el final vienen cuatro hojas con pegatinas Esta con letreritos de vacaciones, fiesta, día festivo, día especial, suerte importante, día libre y fenomenal Uno de estrellas de colores Este que es de ositos Y este que es de muñecas y corazones Los colores como veis son como muy rosaditos Pasteles Bueno ya sabéis como me gusta a mi Luego viene un cuaderno creo que es Que pone lo mismo que en la chapa Me has robado el corazón Y la misma muñeca con el arbolito de corazones Y es una libreta de páginas blancas Con la portada ya Con el interior de las De las tapas Con un papel como de top No, de corazoncitos Los pequeñitos es Luego esto es otra libreta Con un emoticono Muy gracioso El de la caca Y las hojas son cuadriculadas Luego esta libreta que es de su colección de libretas de emojis Y el interior es de hojas cuadriculadas Luego este archivador Que también es de la colección de emojis Que es con el emoji este Que tiene cierre de goma Cuatro anillas Está forrado por dentro En un papel de cuadritos Y viene ya con el recambio de hojas Las hojas están muy bien Son de muy buena calidad Y ya por último Viene este pack de lapiceros Son tres lapiceros con goma Y cada uno lleva un mensaje Mi mundo eres tú Déjate llevar por el corazón Y ser diferente te hace especial Pues todo esto es lo que me han mandado las chicas del jardín de Noa Como os he dicho antes Os dejaré abajo el link de su página web De su tienda online Si sois de Madrid La tienda está en Madrid En Villaviciosa de Odón Y si no sois de Madrid Pues tenéis la tienda online Os espero el próximo día Si te ha gustado el vídeo Dame un me gusta No olvides suscribirte al canal Para no perderte ninguno de los nuevos vídeos Si tienes alguna duda o sugerencia Dejala abajo en la parte de comentarios Te espero el próximo día